El viernes 14 de septiembre comenzará el viaje de Benedicto XVI al Líbano, uno de los más complejos de su pontificado. Su avión partirá desde el aeropuerto de Champino en Roma para aterrizar cuatro horas más tarde en Beirut. La misma tarde del viernes, en la Basílica de San Pablo de Jarisa, Benedicto XVI firmará la exhortación apostólica a Eclesia y Medio Oriente, con las orientaciones para los cristianos en esa zona del mundo. Durante el sábado el Papa tendrá encuentros con el presidente de la República, líderes de las comunidades musulmanas y del mundo de la cultura. Almorzará con los patriarcas y obispos del Líbano y por la tarde se reunirá con los jóvenes. El domingo por la mañana celebrará misa, entregará la exhortación apostólica para Oriente Medio y rezará el ángel. Por la tarde tendrá un encuentro ecuménico con los líderes religiosos del Líbano y antes de volver a Roma participará de una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Beirut. Durante estos tres intensos días, Rome Report se informará en inglés y español de toda la actualidad del viaje desde su página web y perfiles en Facebook y Twitter. La web oficial de la visita de Benedicto XVI al Líbano ofrecerá todos los detalles de los encuentros y celebraciones, incluso a través de una aplicación para smartphone. También podrá seguirse el viaje en directo desde el portal de Noticias del Vaticano, news.va, donde podrá verse la retransmisión con un amplio despliegue de medios que realizará el Centro Televisivo Vaticano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!